Hola a todos, ¿sabéis una ventaja que tienen los soldadores de bajo coste con punta recambiable a base de tornillo? Cosa que no tienen otro tipo de soldadores, mucho más caros, con la punta a base de muelle enfundable Pues precisamente el tema de la punta recambiable Que, soltamos el tornillo, podemos sacar la varilla de punta La podemos ajustar en distancia, cosa que no es muy aconsejable Pero bueno, siempre podemos estirar un poquito más la punta Y la ventaja, ya os digo, es que podemos adaptar cualquier tipo de punta Que se adapte al mismo diámetro que tenga la puntera del soldador Por ejemplo, podemos adaptar un tornillo Si a ese tornillo le realizamos unas muescas, le realizamos una puntera Podemos tener una punta de soldador de bajo coste, de coste prácticamente irrisorio Al que podemos darle la forma que nos guste más o que nos interese Estas dos puntas están adaptadas para componentes SMD Componentes miniatura de placas Cosa que con un soldador normal es bastante complicado desmontarlos Con estos he realizado dos punteras acorde a la distancia de dos de los componentes Y ya digo, vais a ver cómo es fácilmente manipulable o cambiable el mismo Introducimos el tornillo, lo apretamos adecuadamente Ponemos el soldador a calentar Bueno, ni que decir que el tornillo lo he limado con una muela Con una piedra esmeril O si no, a base de lima lo podemos realizar igualmente Es mucho más laborioso, pero bueno, se puede realizar Ya veis cómo ha quedado este realizado con una muela Y ahora, el único dato a tener en cuenta Cuando hemos realizado una puntera de este tipo Es que en la primera vez o a la primera vez que calentemos la misma Debemos darle una estañada para bañar de estaño toda la puntera Y que a posteriori no ennegrezca, no se ponga oscura Y pegue adecuadamente el estaño Pues nada, esperamos ahora que se caliente Le daremos el primer baño de estaño Y ya lo tendremos a punto Para poder trabajar con componentes SMD Y aquí ya, una vez caliente la punta Ya digo, le damos la primera estañada A fin de bañar de estaño toda la puntera Que la misma quede de color plateado Lo que nos facilitará Que a la hora de tener que soldar componentes Desmontar y demás Pues funcionará correctamente Ya digo, es básico y vital La primera vez que lo pongáis en marcha Darle una estañada correcta a la punta Ya que al no tener la capa metálica Que tienen otras punteras La misma tiende a ennegrezarse Con mucha más rapidez que una puntera normal Y ya pues sencillamente Colocamos nuestra plaquita en un soporte Y podemos proceder A la extracción de componentes Con ayuda de un punzón Ya digo, iremos extrañando los componentes No resulta lo mismo que un soldador Específico para componentes SMD Pero tal como veis Podemos extraer los mismos Aproximadamente con bastante comodidad Cosa que con un soldador normal No podríamos realizar Traigo el último Y ahí lo tenemos Pues ya veis Con un soldador de bajo coste Podemos realizar Extracción de componentes SMD Podemos realizar una puntera específica Para conectores SMD Para componentes SMD Lo único que Debemos coger diferentes tornillos Y afilar los mismos Adecuadamente A cada tamaño de componente Que necesitemos Eso ya depende de cada uno Pues nada Una manera sencilla y económica De poder tener un soldador Para componentes SMD Ya digo El SMD es bastante complicado De trabajar y demás Yo personalmente Suelo evitarlo No me gusta Pero bueno Para extraer algún componente específico Que pueda estar averiado Pues ya veis Que tampoco hace falta Gastarse excesivamente Mucho dinero En un soldador adecuado Ya que De forma casera Podemos tener Una pequeña solución Para salir de estos pequeños Atolladeras o problemas Pues nada Un saludo para todos Espero que os sirva de utilidad Y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo